Amor Amargo Amor Amargo sin piedad Pretendes que mi amor no tiene a valor No, 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 no digas eso por favor Amor Amargo llevo dentro de mi ser Amor Amargo que no puedo comprender Tan lleno estoy de ti No puedo permitir No, 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 no cantiré Deja de existir Recordarás el pasado Felices éramos los dos Amor Amargo Porque te vas de mi lado Porque, porque, porque Amor Amargo Amor Amargo tú me das Amor Amargo sin piedad Amor Amargo sin piedad Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apaga el televisor Que entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres Y cuéntalo hasta tres One Two Three Caramba Dale malte al corazón, pamba Dale al coco, batido, que caramba Solo se vive una vez Quítate la depresión, que caramba Suéltate la depresión, que caramba Suéltate la depresión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si no importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Que entiende tu transistor Y siento las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres One Two Three Caramba Dale malte al corazón, que caramba Dale al coco, batido, que caramba Solo se vive una vez Quítate la depresión, que caramba Suéltate la depresión, que caramba Suéltate la depresión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán y te quieren controlar recuérdalo bien Solo se vive una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Apaga el televisor Enciende tu transistor Enciende tu transistor Y siente las cosquillitas por los pies Preparate pa' bailar Y cuéntalo hasta tres Y cuéntalo hasta tres Two Three Caramba Dale malte al corazón, que caramba Dale al coco, batido, que caramba Solo se vive una vez Quítate la depresión, que caramba Suéltate la depresión, que caramba Solo se vive una vez Dale malte al corazón, que caramba Dale al coco, batido, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Quítate la depresión, que caramba Suéltate la depresión, que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por embusteros Porque me han pagado mal Ojos negros traicioneros Porque me miráis así Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Por eso los ojos negros Los quiero pronto vender Los quiero vender A ver si por los senderos Aprenden lo que es querer Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor En el café de levante Entre palma y alegría Cantaba la salsa mora Se lo pusieron de mote Porque dicen que tenía Los ojos como una mora Le habló primero a un tatante Yolé y luego fue un parque Que la llenó de brillante Yolé de la cabeza a los pies Decían la gente que si era de hielo Que si de los hombres Estaba burlando Hasta que una noche Con rabia de celo A la salsa mora Pillaron llorando Que tiene la salsa mora Que todas horas Llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partían los corazones De un que le hizo La prueba Y un cariño Conocido Que la trae Y que la lleva Por la calle de Erdogan Los flamencos Del cormao La vigila No detoran Porque están Empastillados En saber Del querido desgraciado Que empujó A la salsa mora Cuando sonaban las doce Una copla de agonía Lloraba la salsa mora Mas nadie daba razones Ni el intrínculo Y sabía De aquella vena traigora Pero una noche al levante Yolé Fue a buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante Yolé Ni se dijeron No se que De aquello que hablaron Ninguna sabía Ma la salsa mora Lo dijo llorando En una coplilla Que pronto ha corrido Y que ya la gente La va publicando Que tiene la salsa mora Que a todas horas Llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partía Los corazones Lleva anillo de cazao Me vinieron a decir Pero ya lo había besao Y era tarde Para mí Que publiquen Mi pecao Y el pesao Que me ha devorado Y que tome Tantalao Al saber Que de desgraciao Vengo a la salsa mora Que de desgraciao 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 Amanece Amanece Soñé con otoños Y alejanos Mi luz Mi luz Mi luz Se ha apagado Mi noche Ha llegado Busqué Tu mirada Mi luz La lluvia La lluvia Deja De caer Sentado En la playa Vido Formé Con la arena tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Y mis brazos vacíos he cerrado, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud Al fin no he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La hiedra ha crecido, el sol se ha dormido Te llamo y no escuchas ya mi voz y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Y mis brazos vacíos he cerrado, aferrándose a la nada, intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió Mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se lumbió No, no, no nos moverá No, no, no nos moverá como una voz A poco en la ribera No nos moverá No nos moverá No nos moverá Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así se me vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras la de No tengo truco ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey A la juventud A la juventud A la juventud Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar dinero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras la de No tengo truco ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey